Música Pues que transabanduches gamer Aquí estamos con esto que ahora es Year 5 y las mejores Kills, la recopilación de todas las muertes Que nos hemos adelantado En este juego, y aquí dos Miren, la verdad Dos kills con este título Que está bastante Bastante bien La verdad es que si Es un juego que me encanta, lo mando mucho Y bueno Pues aquí están otras kills más Vamos a ver Me quise llegar por atrás Y tomala papá Y no se acababa aquí La pachaña Llegaba yo Y va mano a mano, frente a frente Y ahí está, así me gusta Ganar Estos Partidas La verdad me encantan Hay unas fallas Con el audio Ahí sí Yo no voy a decir por qué Pero bueno Como todo No es Es cuestiones de Ya de la evolución Pero bueno Vamos a seguir De la manita líder Y ya me está Juniendo a lo rojo Vivo Y bueno Otro equipejo más Que Iba a ser Prefirió Que lo matara yo Y bueno Pues para los dos Tengo Claro que sí Y así es Son las mejores victorias A veces son las mejores victorias De Gears 5 Ya no puedo decirlo De Gears of War Me gustaría decirlo De Gears of War Pero ya no se llama Gears of War Ya es Gears 5 Así a secas ¿Quieres jugar al Verge? Pues vas Y también Ahí están Las mejores muertes De Gears of War Y así ganamos Estas victorias Y vean esta Que está un poquito Larguita Desde que bajé Este Pero Tiene un porqué Chavos Tiene un porqué Y ahorita van a ver El porqué Porque tuve que Estar cuidando Tuve que estar cuidando A mi líder Porque lo andaban Lo andaban cazando Vean Aquí ya le iban a llegar Tiene que llegar yo A defenderlo A que está De los enemigos De repente Me daba cuenta Que llega uno Por atrás Tómala Y no No era todo No era todo Mi líder Ya se iba para allá Pero Aquí viene lo grandioso De esta partida Que alguien venía por ahí Y dije Bueno Pues es momento Este cuento Estaba lancerando Y dije Pues por la espalda Ni modo Que no iba a ser tan fácil Y no era cualquier Cualquier persona Era el líder El enemigo Y estuvo a punto De matarme Pero ahí está Matamos al líder Enemigo Así es Grande victoria Grande victoria Y de De su servilleta Y bueno Siguiendo junto Con este título Que son las mejores muertes Vean como me dejó Enrojo Pero Dispara la cabeza Y eliminado El líder enemigo muerto Este güey Quería matar a nuestro enemigo Me vio Y otra vez Dispara la cabeza Genial Genial Aquí no acababa El rollo Aquí no acababa El rollo Pero se los traje A estos videos Porque ahí también Y ya me la voy a quitar Pero que creen Que creen Que logue En esta Se los agradezco El MVP Con 30 eliminaciones Chavos Con 30 eliminaciones Este Este Seguimos con las eliminaciones Y bueno Pues ya había bajado Ese Iban por mi líder Ya lo habían hecho Lo habían rodeado No sabía que hacer yo Y de repente Lo que viene Digo no No Ahí está Dos bajas seguidas Eso es bonitito Y luego del otro lado En esa misma jugada Del otro lado Le van por mi líder Le pongo una granada Para que no lo desagieran Y va uno Ahí nos acababa la historia Líder vete El líder se iba Que eso es lo importante En el segundo Y dije Pues también Para ti tengo Ya me ponía el rojo Pero no Lo alcanzaba a matar Y dije Me voy a matar a este Y dije Va pues tómala Y patada Así es Así es chicos Como ven El puro caché No soy pro La verdad es que no me considero pro Mr. Gears Pero Miren Ahí estoy Ahí estoy matando Claro que sí Y no era el único Y para los que dicen que no Cómo no Cómo no Dos por uno Ahí está Y cómo no Eso ya estaba atacado Adiós Disparo la cabeza Por si las moscas Doble eliminación Y bueno Ya para despedirnos En las últimas rondas También están larguitas Aquí sale uno disparado Y le vuelo la cabeza Pero no era lo único Me iba al fondo Y bueno Pues mientras llego al final Recuerden suscribirse Vale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Y ya no nos vuelve a dar lag Y al mismo tiempo Que había eliminado Hace ratito ¿Se acuerdan? Ahí viene de nuevo No entendió Y va de eso Nos vemos Hasta la próxima Bye bye En otro juego de Gears Y me llevo ese güey Bye bye Estas fueron las mejores Eliminaciones de Gears 5 Bye bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campanita De notificaciones Hasta la próxima